Como se quiera decir, lo importante es que ya estamos con la diestia Amistad Caracas, la banda caraqueña, de verdad nos da un placer enorme estar con nosotros aquí, exclusivo para la gente de Soñaray, de verdad un gusto y un enorme gusto de estar con ellos, ay mis pies, ay mis pies, es que no viste lo que yo vi, señoras y señores, muy buenos días, buenas noches, como lo tenga que decir, de verdad, nos da un gusto y un poquito de esa madre, verdad, para la gente de San Martín, para toda esta gente nos acompaña, queremos de verdad enviarles un saludo cordial, llegó la gente de Panamá, Martín Contreras, la gente de Iztapalapa, la gente de Postes Marbón, los dejamos en buenas manos, llega Luisito Pérez, Amistad Caracas, de la amistad de los grandes sonidos de México, la banda caraqueña, un saludo para toda la banda, un saludo para toda la banda que nos sigue por la página de mi carnalito Soñaray, que próximamente estaremos allá con Charlie, Charlie Aburto, el Soñaray, las transmisiones más famosas en el Facebook, por ahí nos vemos presentando lo mejor de la música exclusiva de la Dinastía Pérez, pura salsa con sabor, pura salsa con sabor, sí señor, y bueno pues aquí viene el DJ de lujo, ¿cómo te llamas? Nico, el Nico, Nico, ¿conozco a este cabrón? No, sí, es de mi barrio, es de mi barrio, el barrio se respeta, la gente de Vía de San Martín, sí señor, saludos, saluditos, sí señor, saluditos para el ingeniero AP, iluminación, la mejor iluminación, en todo el Valle de México, Distrito Federal y la provincia, Ángel Pérez, Ángel Pérez, Ángel Pérez, Ángel Pérez, las pantallas de Valle de Chalco, ah sí señor, porque déjame decirles que estos cariños ya el jefe de Jeves, bueno el jefe de Jeves es el junior, Víctor Pérez Jr., ya tiene su pantalla econométrica, no mames, la vemos señores, señores, es un gusto y un placer saludarlos, de verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañen, y me da un placer, de verdad que nos ha dado la entrevista, para mi compadre Betito Siborrumbero, la gente de Tralpan City, de besos, saludos por favor, Un saludito para mi compadrito Betito Siborrumbero, la gente de Tralpan City, sí señor, de parte de, Luis Pérez, la Dinastía Pérez, Amistad Caracas, sí señor, Nos vemos señores, hasta la próxima, estamos para Pedro Fernando, para Betito Siborrumbero, gracias, y nos vemos hasta la próxima, seguimos al elemento musical, sí señor, Amistad Caracas, ¡Sodas!